Música Muy emocionados de presentar la tercera edición del Día del Jitomatero Más que nada ustedes están muy interesados en ver que viene aparte del 44, que es lo que sigue, que es lo que estamos innovando Los problemas que pueden suceder y que tenemos ahora sí que el día al día y cómo darles la mejor solución Que como compañía les venimos a ofrecer Lo más recomendable es para la temporada de secas de ustedes, donde se puede aprovechar ahí Le vamos a mejorar mucho los tamaños En la vez de neván vamos a hablar que no se venden 4.5 especies de más profundo para asco Nosotros abrimos la aplicación en el teléfono y nos va a ir diciendo en qué etapa del ciclo Debo estar atacando con productos que ayuden Lo que va a hacer es generar, ustedes generan puntos por las compras De 84 a 44 me gusta sobre todo el porte que tiene la planta, se ve la planta muy fuerte Una forma de saladez con tamaños grandes Lo que me impactó más es la resistencia a plagas y enfermedades La marca Semines es una marca que entró en el mercado para quedarse Es una empresa muy comprometida, no hay algo que le llegue Este evento del día de Guitomatero 23 me pareció muy bueno Me quedo con toda la asesoría que me llevo, toda la información muy buena la verdad Gracias a esta hermosa familia Semines ¡Gracias! 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 ¡Gracias!